En su oportunidad, hace ya tres semanas, he preguntado a este senador respecto al cambio en el hospital Claudio Vicuña. Expresé primero que yo lamentaba la salida del doctor Milton Egaña, que había tenido un buen desempeño, lo han removido, no sabemos cuál fue la justificación y se reemplaza por otra persona. He enterado de que esa persona, que no es director del hospital, es un ingeniero comercial o un ingeniero civil, mi preocupación era que esto no se trabajara en dificulación desde el punto de vista de los trabajadores de la salud y que al mismo tiempo se llevara a cabo la remodelación y la reconstrucción del hospital que se hace con la nueva torre. Y hasta este minuto, las señales de preocupación de algunos trabajadores de la salud es que ocurrirían dificulaciones del hospital Claudio Vicuña. Creo que no nos falta el hospital Claudio Vicuña, son más personas para atender a los usuarios que menos. Yo espero que eso no ocurra. Y al mismo tiempo, espero que este gobierno finalmente ponga los recursos que no le pusieron al doctor Milton Egaña. Hacían falta 900 millones de pesos para que el hospital pudiera, comillas, apertrecharse de medicamentos y insumos necesarios para su operación diaria. Y que espero que ahora con el nuevo director se liberen esos recursos y caigan los 900 millones. En la discusión del presupuesto, acá en el Congreso, me acabo de reunir con el Ministro de Hacienda y he estado, como se dice en Tijerca Popular, pechando para que estén los recursos del hospital Claudio Vicuña y también mejoraremos los consultorios de San Antonio.